Hola, ¿todo bien? Hola, buen día, caballero, seguridad, viaducto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Permítanme solicitar escándose la cédula verde y el mapa de fuego Justo apuntar a Laguna y ahí está el tren ingresando al viaducto Bueno, de ese lado están disfrutando y saludando ¡Piedra! ¡Piedra! Ahí va el tanque oxígeno La verdad es que el amanecer entre las montañas acá en Salta muy, muy lindo y ahora rumbo al tren de las nubes, pero primero lo primero, miren lo que es este desayuno la verdad no había nadie y al final este té me sorprendió super recomendable directo al tren de las nubes que tengo que estar a las 12 y son 3 horas mínimo de viaje en Salta en Salta que tenía a las 12 Estamos a Abra Branca, nivel de mar 4.080 metros Miren lo que encontramos acá No, no se vayan Sociedad de Amigos de la Llama Hola, ¿todo bien? Buen día caballero, seguridad y aviar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El control, permítame su licencia escóndose, el cédulo verde y el matafuego Ahí te paso el matafuego Ahí está No, no, no Uy, suena el despertador Hay que ir a la hora No, no, no No, no, no No, 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 no Sí, es atención de la casa Bueno, hay que aflojar un poquito con atención Para nosotros, la policía, pagar las pizzas es un verdadero folclore policial Estamos orgullosos de ello La estación de servicio aquí Sí ¿Hay una YPF más al lado de la escuela? No me queme Por favor Tengo dos pies Sí, una YPF más al lado de la escuela Sí, sí, sí ¿Contel? Sí, motel ¿Vale? 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 Bueno, como vieron, pide a Matafuego Con eso Sin comentarios Siempre digo Hay que tener Matafuego Obviamente que no esté vencido Pero creo que en un control de tránsito Para mí es más importante Un control de alcoholemia Pero bueno Vamos a darle No venimos a tener problemas con la policía Estamos a modo turista Estación de ferrocarril Miren que lindo Por si bien en el futuro Así es como va a quedar La nueva estación Muy buena va a quedar San Antonio de los Cobres Vamos a hacer el check-in primero Hay que mostrar El ingreso que compré por internet Lo imprimí porque decía que era recomendable imprimirlo Pero seguramente con el celular también funciona Sin problema Y después esperaba sacar unas buenas fotos Del famoso tren de las nubes El servicio es para ellos Quiero decirme En la trama que vos haces Ves muchas casas pegadas a las vías Cada vez más cerca Dime lo que es Acá lo tenemos La máquina Quien sabe de tren me puede decir el modelo 9,7,10 Por ahí es el número De tipo matrícula Tren de cargas Tres argentinos cargas Y ahí está el famoso tren a las nubes Espero que se escuche bien el audio O el viento Así que Vamos a hacer el check-in Y vamos a darle A esta aventura nueva Bueno Haciendo la fila Para hacer el famoso check-in Ahí van a controlar el pasaje Los documentos Y ahí nos dirán si ya podemos abordar o no el tren Acá Eso es todo Hola ¿Qué todo bien? ¿Cuántos son? Dos Y este No, no, espera Esto es de las 16 horas Esto es de las 16 horas Es el segundo turno ¡Pedazo de boludo! ¿Ah, eso es el tren? Nosotros estamos haciendo el check-in De las 12 O sea, ustedes tienen que estar acá A las 15 y media más o menos Ah, bueno, bueno Por eso, ustedes salen a las 16 horas Ah, bueno Dale, perfecto ¿Ale dice que estar acá? A las 15 y media ¿15 y media? Ah, perfecto Dale Gracias Ahí cargué Ahí está el litro de Super Porque solamente tiene Super No, IP Power Eh, 278 con 30 Total no se ve la cantidad Aquí toma 26 litros Setecientos Siete mil Quinientos Corta la pizza No, 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 no 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 No Llegamos al famoso viaducto del tren de las nubes Hay un sendero, hay gente que está bajando Está frío Lo que es a la sombra Es una obra de ingeniería espectacular, la verdad Vamos a ver un poco la historia A ver Se comenzó a construir en 1929 Y el primer tren llegó hasta aquí en 1932 La verdad, la verdad Si se pueden pensar Del 29 al 32 En esa época Bastante rápido Si hablamos de que todavía no hicieron el Que vaya el Sarmiento por abajo Soterramiento en el Aedo El soterramiento del ferrocarril Sarmiento Soterramiento Bueno, miren como es la estructura por debajo Del viaducto, ¿eh? Tanto que uno lo veía en fotos Qué locura Ya tenemos la comida Justo a puntuar A la una Y ahí está el tren ingresando al viaducto Ah, se ve Hace foco Más a las 4 de la tarde Vamos a estar ahí arriba Básicamente entra en reversa Hace el cambio de locomotora Va hasta el viaducto Fica ahí Y después para de vuelta ahí Que hay como una estación Que venden artesanía Pero ya lo vamos a ver a la tarde Estaba bueno verlo de abajo Todo el mundo viendo acá Pueden venir con los autos Van turísticas también Llegan justo a la una Si vienen a la una Lo van a ver Bien puntual Ahí queda esperando Los pasajeros bajan Se sacan fotos Ahí están los pasajeros Es así Así va a ser la vuelta Que vamos a ir a la tarde Acá abajo también Venden artesanías Miren Varias opciones tienen Ahí están las muestras fotográficas De cómo construyeron El viaducto La famosa hoja de coca Acá es muy común En el norte de Argentina Para mascar Para no apunarse La bolsita 600 pesos Vamos a ver qué onda Buen viaje chicos ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? Ahora sí ¿Eso lo guardo? ¿Cuántos son? Dos Bueno Más adelante No está habilitado Tres y media habilitados Perfecto Le van a prestar al guía Y subimos Muchas gracias Por favor Hola ¿Cómo están? ¿Coche de extra? Sí Perfecto Mano izquierda Venicio vení para acá Dale Muchas gracias Te comparto internet 27 y 28 La camioneta Vamos a esperar Pega el sol Después se levanta esto Para ver el paisaje Tocó pasillo El tiradorcito Y vamos a ver Arrancó Siendo Las 4 y 1 minuto Vamos Acá las pantallas Te van indicando Las paradas que hay San Antonio de los cobres Toconadito Termas de Pompeya Mini Concordia Y viaducto La polvorilla Nació Nació Derecho Derecho Amigo Ahí Te van pasando en varios idiomas Bueno Exemplos Exemplos A lo largo del recorrido A lo largo del recorrido Nosotros vamos a ir Atravesando distintos atractivos Así que los vamos a ir observando Y vamos a ir escuchando La información que nos proporciona El audio Por medio de las pantallas También vamos a ver El camino que vamos a realizar En la jornada Del día de hoy Y los puntos de referencia Más importantes A lo largo De la excursión Ir hasta el final De toda la formación Para engancharse nuevamente Y comenzar a empujarnos Y de esa forma Podemos acceder A nuestro destino final Viaducto La polvorilla En este lugar Ya nos encontramos Aproximadamente A 4100 metros De altura Aclaración Porque seguramente En algún momento Dado del video Dije Tren de las nubes Tren a las nubes Detalle de Costumbre Nosotros Arribaremos A nuestro destino final Viaducto La polvorilla Donde la altitud Es de 4200 metros Ahí va el tanque de oxígeno Mientras estamos llegando Hay las fotos De como se fue construyendo Me gusta el doctor Dando un poquito de oxígeno A un pasajero Algo muy normal Casi 4200 metros Miren como le iban construyendo Nos tocó el lado Que no se ve Pero bueno Después vamos a cambiar Está Hoy estuvimos abajo Ahí a la mañana Ahora Vamos a esperar El cambio De Ellos de este lado Van a disfrutar Van a sacar las fotos Y nosotros aquí Vamos a esperar Y cerramos la ventana Para que El viento No los perjudique a ellos Mientras sacan las fotos Bueno Estamos llegando Al viaducto Del celado Va a estar bueno Pero después Cambiamos las butacas Bueno De celado Están disfrutando Y saludando ¿Qué tenemos acá? Piedra Piedra Ahí ve la altura Métese Y acá ¿Qué tenemos? Vamos a arrancar El viento De nuestro lado Igual Hoy estuvimos ahí abajo Sacamos una foto Ahí te explica Altitud 4.220 metros Legal Sobre el nivel del mar ¿No? Y esto tiene una altitud De 63 metros Ahora sí De este lado Que no tenemos buen paisaje Nos vamos a pasar A este paso No No Salimos del tren La gente va subiendo ahí Que se va a izar la bandera Aquí tenemos productos artesanos Vendiendo Y obviamente Pueden una cinta Que está prohibido Caminando por el viaducto 4.200 metros Ahí estábamos abajo Hoy es la mañana Vamos a subir arriba Subiendo al tren Y en vez del pancho En once Tortilla de vuelta De jamón y queso 500 pesos Así que bueno Caminando rumbo al tren ¿Cuál era? El D creo que era El D Y está haciendo a pis Estamos haciendo a las 5 y cuarto y 16 Está avanzando ahí el tren Ahí se ve la locomotora Así que regresamos Esto es básicamente El viaje al tren a Salta Así que Véanlo Porque Por un tema económico Si necesitan ahorrar Y todo Tiene mucha Mucha gente Familia Por ahí compensa Venir en el auto Pueden venir Se sacan la foto En la estación Con el tren Vienen al viaducto Llegan más rápido Que el tren Lo esperan Y se sacan la misma foto Que todos los pasajeros Eso como Para Si quieren ahorrar Una experiencia Igual Como toda experiencia Que vivirla Y después comenten Si la vivieron O de última Plan B Que es venir con el auto Como hice a la mañana Esto es el baño Por si no lo conocían Todo metálico Y No es el directo de las vías Ahora sí Bajando el tren A las nubes Final recorrido Y Y vámonos Ahí vamos La ambulancia siempre para los que Porque tienen un problema con el aire Bueno Como les comenté Si quieren sacarse una foto del tren Sube el andén Es totalmente gratis Y se van con el vehículo Al mismo Puente Tranquilo Se ahorran bastante dinero Pero bueno Con experiencia Siempre experiencia Es bueno vivirla Así que Quedan ustedes Así que bueno Tres argentinos cargas Ahí en San Antonio De los Cobres Ahí están los buses Que los lleva A los turistas A la capital A Salta Capital Espero que les haya gustado Ahí está la locomotora más Bueno Estando en San Antonio De los Cobres Ostería El Palenque Estamos acá Muy buena Baño compartido Es muy tranquilo San Antonio De los Cobres Así que Vamos a buscar algo Un lugar para comer Y ya les muestro después El lugar Está cerrado Miren que bueno es El hostel Casi con no Tanta contaminación Que hay en la ciudad Y silencio Ahí están los vehículos Ajá Ahí va el Kevin Está traiendo más llamas Ahí están los piletones La gente aprovecha Y saca buenas fotos Así El cerro es Aquel El pequeño Vamos acá Con el dedo ¿Dónde está el dedo? Ahí Ese es el cerro De todos los colores Típicos